Música Si algún día te ves caer Nunca pienses que soy a tus pies Si algún día me ves llorar No alucines que voy a rogar Aunque tenga en los bositos De tu juro, de tu olvido Aunque ya no estés conmigo Me vas a extrañar Te dicen que sin tomar Te lo juro, se me va a pasar Tú piensas que no estoy feliz Que me voy a sobrevivir Antes tardes en la vida Y te burdes de mi vida Pronto desde mis cenizas Te deberás volar Por que amar el santo se les da Te juro que el santo se les da Por que amar el santo se les da Y todo el santo se les da Por que amar el santo se les da Si me voy a hacer la Si una de los que me sigo Te lo juro que el santo se les da Por que amar 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 el santo se les da Y te burdes de mi vida Cuando desde mis cenizas Te deberás volar Por que amar el santo se les da Por que amar el santo se les da Tú no te las alas Por que amar el santo se les da Por que amar el santo se les da Por que amar el santo se les da ¡Gracias!